¡Sol! 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 ¡Adelante mi gente linda! ¿Dónde está la familia Carguamaca? Ahí estamos siempre presente Estuvimos compartiendo Edgar no se hace colargo Le voy a contar a tu hermano Rubén Edgar Carguamaca ¡Salud! ¡Salud! ¡Luchita! ¡Apranta! ¡Vamos siempre presente el día de hoy! ¡Vamos ahí! ¡Avita la arpa! ¡Vamos al arpa! ¡Vamos al arpa! ¡Vamos al arpa! ¡Vamos al arpa! Con el amor de tu corazón, con el amor de tu corazón. Con el amor de tu corazón, con el amor de tu corazón. Con el amor de tu corazón, con el amor de tu corazón. Con el amor de tu corazón, con el amor de tu corazón. Con el amor de tu corazón, con el amor de tu corazón. Con el amor de tu corazón, con el amor de tu corazón. Con el amor de tu corazón, con el amor de tu corazón. Con el amor de tu corazón, con el amor de tu corazón. Con el amor de tu corazón, con el amor de tu corazón. Con el amor de tu corazón, con el amor de tu corazón. Con el amor de tu corazón, con el amor de tu corazón. Con el amor de tu corazón, con el amor de tu corazón. 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 Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me amas Así como tú me envías Porque vos estás listo Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me amas Así como tú me envías Cuando no se me quiera Quisiera que tú me amas Así como tú me envías Cuando no se me quiera De mí mi amor De mí mi amor De mí mi amor Y como tú me envías Porque vos estás listo Quisiera que tú me envías Porque vos estás listo Quisiera que tú me envías Porque vos estás listo Quisiera que tú me envías Que tú me envías De mí mi amor De mí mi amor De mí mi amor Y tú me envías Quisiera que tú me envías Quisiera que tú me envías Que tú me envías Así como tú me envías Quisiera que tú me envías Quisiera que tú me envías Que tú me envías Quisiera que tú me envías Que tú me envías Quisiera 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 que tú me envías ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las cervezas! ¡Buenos años, vanos, vanos! ¡Internacional! ¡Siempre con proyecto Perú, Perú y Paca! ¡Curra! 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 ¡ ¡No nos va a perder el vulneramiento para los hum Хорошоs, para los que están vigilando del bien que publicadas a los muchachos del mundo especial. ¡Si estrellas! ¡Si estrellas! ¡Si es el mundo! ¡Si estrellas! ¿Qué va a ganar de los barones o las mujeres? ¡Y a Joel yachtet하면 tartasses de los humanos! ¡Aplausos! ¡A mucho mas ahí arriba a los hombres! Chicas, arriba la cerveza, chicas, arriba la cerveza Realmente, mientras tenemos vida, juventud, hay que disfrutar Hay que vivir la vida, varones y mujeres, decías que me querías Hay que disfrutar y gozarlo realmente, muchachos Hasta las últimas consecuencias, vamos a disfrutarlo ¿Tú no sabes mañana qué te va a pasar? Uno no sabe mañana qué nos está deparando el futuro Así como trabajamos, chicas Hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo ¿Dónde están las mujeres que toman con su plata? A ver, las mujeres que ganan su plata y toman con su plata Todas, todas, sí o no, chicas Todas, 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 todas Todas trabajan, todas toman con su plata, no necesitan ni un hombre Seguimos la fiesta, seguimos en el Santiago El proyecto Perú en el Paco, siempre presente Los amigos del proyecto Perú en el Paco, que es el posible La presentación de Joramita Vargas Con la presencia de Moisés de la Cruz La familia Camayo La familia Manifacio La familia de Urián De todas las grandes amigos que están presentes al día de hoy La presencia de la Internacional Joramita Vargas Vamos, lo cantamos todos, por favor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Soy feliz! 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 ¡Vamos San Diego! ¡Vamos! ¡Por que los hombres son tan lentos! No, tú con él van a concursar, los dos No, concursamos ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! ¡Todo bueno, carita, tienes eso! ¡Eso! ¡Arriba de su caritaco! ¡Aquí andando el colorado! ¡Alberto y Norte! ¡Tenías que volar! ¡Pechuque, pepechique, 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 espalda con mi espalda! ¡Aquí andando el colorado! ¡Ey! ¡Woo! ¡Aquí andando más! ¡Chis, chis, chis! ¡Woo! ¡Aquí andando más! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí andando el colorado! ¡Por así! ¡Gol! 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 ¡Boluitos! ¡Boluitos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Están cursando! ¡Y por acá! ¡Están bailando igualitos! ¿Cómo te llamas? Soltero casado Soltero papá Ya le he visto por ahí comprometido A ver papacito, ¿cómo te llamas? Osama Bin Laden Soltero casado Piuro Claro, pues si es Osama Entonces, que levanten la mano Unas palmas para el primer concursante Para mi segundo concursante Osama Bin Laden Ahora quita Hay un empate Dele su regalo, por favor Por miedo, por miedo Osama Bin Laden Muchas gracias Muchísimas gracias Pero quiero hablar contigo Unas pasaditas Estás haciendo un concurso Papacito Yo te digo No te voy a aguantar Yo no aguanto Yo se lo canto ¿Cómo te bailes? No, pero muy tarde Porque yo llamo hace rato Que concursen o cantamos Que concursen Que bailen a mis costados Vamos, vamos chicos Vamos a bailar bailas Sí, Eugenia Camayo Moisés de la Cruz Salud, salud Hay que tomar Hay que gozar de la vida Disfrutémoslo ¿Dónde está la señora? Adela Camayo Salud, salud Por atrás Vamos Adiós Salud Hay que bailar Hay que bailar Marca Largas, ya está su parejita ¿Para dónde papi? Marca toda la vida de los chirapas Marca los chirapas Salud, salud ¡Vamos! ¡Cantanitos! ¡Cantanitos! ¿Para dónde hables papá? Por dentro yo sufrió Que no te estabas en mi y... ¿Para dónde hables papá? Porque es buscaba son y... Dealo es심 Explícate Porque es buscaba son y... Por medio de hables papá Porque es buscaba son y... Cuando es buscaba son y... ¿Cómo� believes papá? Porque es buscaba son y... Porque es buscaba son y... Y cuando es buscaba son ya... Cuando es buscaba son y... Porque Pablo no es el que encuentro Así lo hemos ¡Vamos a la vida! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¿Qué no te pasa, papá? ¿Por qué dejaste de hacer eso? ¿Qué no te pasa, papá? ¿Por qué dejaste de hacer eso? ¿Qué no te pasa, papá? ¿Por qué dejaste de hacer eso? ¿Qué no te pasa, papá? ¿Por qué dejaste de hacer eso? ¿Qué no te pasa, papá? ¿Por qué dejaste de hacer eso? 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 ¡Aquí está mi alcalde! Perdón tu me espalda ¡A lo encuentro yo sin ti! ¡A mi no está mi alcalde! ¡Arriba nuestro guantario! ¡Nuestra esposa! ¡A con Giovannita Barrios! ¡Muy correcional Giovannita Barrios! ¡Pi se dice que se! ¡Sigue! 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 ¡Ven con los niños! ¡Ven con la esp TRM Dios! ¡Nuestra esposa! ¡A mi no está mi alcalde! ¡Sue sí! ¡Nuestra esposa! ¡Saci no laughs en el tamaño de mi pateOS! ¡Ven con mi, justo y. ¡Nuestra esposa! ¡Nuestra esposa! ¡Nuestra esposa! ¡Mi mano se abuda! ¡Nuestra esposa! ¡Nuestra esposa! ¡Ven con mi, justo y. ¡Nuestra esposa! ¡Nuestra esposa! ¡Nuestra esposa! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Para Elber Mesa! ¡Salud, salud! ¡Para la familia Camayo! ¡Para la familia de Urbano! ¡Está presente el día de hoy! ¡Para la señora Eugenia Camayo! ¡Salud, comanita! ¡Salud para mi gente Anita del Proyecto Peruca en Hispaco! ¡A ver, arriba las mujeres! ¡Eres son las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Chicas, una bulla bien fuerte! ¡A ver, quiere ver los varones! ¡A ver, quiere ver los varones! ¡A ver, quiere ver los varones! ¡Una bulla! 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 ¡No puede! ¡Los varones! ¡Una bulla bien fuerte! ¡Así se silba! ¡Ay, ay, ay! ¡Lego vamos a cantar Santiago después de estos dos bailas! ¡Ya no tenemos tiempo para parranditas porque te pienso bien otro artista más! ¡Sí! ¡Les iba a cantar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡FAQL du聴 Dollar General! ¡OOOO! ¡In perso y tu sus, las mujeres! ¡Laurencelorize o los smaller con el mercado! ¡Disgar Rufy le 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 uri. ¡Suscríbete al canal! 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 Si no si no se van a la casa, si no se van a la de Ahora eres tu mambo y vamos con Santiago, ahora si, ahí nomas, sigue su cotidio Ahora sigue con el santirito, a ver Presion of a los hermano, vamos a la fiel Un, un Un Un, un Un, un Un, un, un Un, 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 un Un, 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 un Oh, ah, 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 ah No me estoy aquí ¡Sí! Y como ya por mirar Yo te puedo ir Yo me dando mis sueños a mi noche A la cabana de mi vida Y me puedo ir así Yo te puedo ir así Yo te puedo ir ahí Yo te puedo ir Yo me dando mis sueños a mi noche A la cabana de mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!